Sí, yo creo que nosotros hablamos del tema como de Fruits So Done, como una serie que es la película, no la primera temporada, hay mucha cuestión de la película, pero sí, estiramos un cuerpo a eso para poder desarrollar un punto detrás de ello. Yo creo que los fans de la película querían saber un poco más de los personajes, tener más de la vida de los hermanos Geto, de Santánico y de los hermanos Júlio, entonces todo el proceso de extender ese universo y extenderlo a niveles increíbles como lo hace Raúl Rodríguez, era como un poco el punto y ha sido padre porque los fans lo han formado increíbles, tenemos un nicho muy específico de fans que son fans del cine culto, entonces me siento muy orgullosa de venir a promocionar ahora a Bogotá la serie, poder estar en Colombia, compartirlo con nuestros amigos latinos y espero que les guste, no, pues ya el 6 de septiembre en HD.